Nosotros vamos a hablar también de un tema que está preocupando a muchos de los productores de nuestro país y esto es respecto al maíz y también a los daños que han sufrido sus cultivos. Ahora bien, nosotros vamos a hablar de cómo podemos rescatar todavía aquellos productos que han sido devastados por las tormentas. Se encuentra con nosotros para hablar acerca de esto el ingeniero Carlos Siliézar, el exjefe de la Agencia de Extensión de la Libertad. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación y por dar el comentario a todo el pueblo salvadoreño. Vamos a hablar acerca de esto, está preocupando la agricultura familiar pues algo de lo que nosotros estamos viendo en nuestro país. Con esas tormentas que hemos visto que han caído en nuestro país y que hemos sufrido también los cultivos pues han experimentado daños. Bueno, los daños han sido drásticos, han sido bastante serios que han ocurrido. Ahorita lo que nos preocupa es rescatar. ¿Cómo rescatar lo que se pueda? Las cosechas de maíz y de frijol, ¿verdad? En el caso de frijol, bueno en el caso de maíz, nosotros lo que le estamos incentivando a los productores ahorita es a que recolecten su maíz lo más pronto posible, ¿verdad? Ellos tienen una característica de que lo recolectan a finales de diciembre, principios de enero. Bueno, pues lo que nosotros tratamos de hacer ahorita es que el maíz esté lo menos expuesto a las condiciones climáticas, de lluvia, de viento, que se nos caiga el maíz, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros estamos tratando de que el productor haga ahorita, ¿verdad? Que lo recolecte lo más rápido posible, que lo puede hacer en forma manual, lo tiene que recolectar y llevárselo a un lugar donde esté protegido de las condiciones climáticas. Ya puede ser en patios, puede ser en plástico, donde lo puede colocar. Por lo que nosotros ahorita tratamos de hacer que el productor lo recolecte lo más pronto posible, ahorita, ¿verdad? Que es la fecha donde las condiciones climáticas son favorables. Recordemos que la época lluviosa no ha terminado, ¿verdad? Entonces si sigue lloviendo, el maíz ahorita ya está, ya presenta daño, ¿verdad? Lo que nosotros procuramos ahorita es que esté lo menos expuesto a las condiciones climáticas. Y por eso es que vamos a hablar específicamente del maíz. ¿Cómo pueden aquellas familias productoras, cómo puede aquel productor también verse beneficiado con estas cosechas, aunque hayan sufrido daños? ¿Qué otras recomendaciones técnicas está dando el CENTA para todas estas familias que están preocupadas y que están preguntando cómo podemos rescatar ahora pues esta cosecha? Bueno, en el caso de frijol, en todas las agencias de CENTA, se está entregando un paquete de fungicida, un adherente y un foliar. El fungicida sirve ahorita, como ha estado lloviendo demasiado, las lluvias han dañado las hojas.